Lomo de cerdo en rica salsa de durazno hola bienvenidos a hoy cocino para ti hoy te voy a compartir una receta de las mías muy fáciles muy prácticas muy rápidas de hacer y hoy con pocos ingredientes hoy voy a estar cocinando un lomo de cerdo acompañado de una rica salsa de durazno por supuesto los ingredientes para esta preparación son los siguientes un lomo de cerdo unas rodajas de durazno yo estoy usando rodajas de durazno en lata rom preferiblemente venezolano vinagre de manzana miel mantequilla sal y pimienta aceite de oliva como verán son muy pocos los ingredientes que vamos a utilizar y esta es una receta muy rica que te va a ayudar para una cena rápida de semana o para hacer unos sándwiches muy ricos el fin de semana a continuación te dejo el paso a paso los ingredientes como siempre al final del vídeo ahí te digo cantidades también de las que vamos a estar utilizando antes de iniciar la preparación de este lomo lo vamos a limpiar para ello cortamos un limón y frotamos la pieza por ambos lados luego la llevamos al grifo donde retiramos el limón secamos bien y agregamos sal y pimienta a ambos lados y reservamos por unos minutos el segundo paso consiste en sellar la pieza para esto vamos a agregar aceite de oliva a una sartén llevar a fuego medio alto hasta que esté caliente y colocamos la pieza por espacio de seis minutos por cada lado o hasta que esté la temperatura interna en 140 grados fahrenheit retiramos y reservamos en la sartén donde preparamos el lomo agregamos ahora los duraznos cocinamos por espacios de dos minutos o hasta que empiecen a tomar un color más dorado en ese momento agregamos el ron el vinagre y la miel cocinamos por un espacio de dos minutos más añadimos la mantequilla y esperamos que ésta se diluya formando una salsa muy delicioso una vez derretida la mantequilla incorporamos el lomo previamente cortado en rodajas o ruedas del tamaño de un dedo dedo y medio aproximadamente de dos minutos por cada lado a fuego medio cocinamos los los lomos cubriendo los mismos con las rodajas de durazno agregamos sal y pimienta al gusto al plato y estamos listos para servir en esta ocasión estoy acompañando estos lomos con una ensalada de mezclun de lechugas con un toquecito de aceite de oliva sal pimienta y vinagre de moderna aprovecho la oportunidad para hacerte una invitación a darme un like si te gustó esta receta de esta manera sabré qué tipo de recetas son las que más les gusta y continuaré haciendo estos tipos de preparación en este canal bañamos los lomos de cerdo con la salsa de durazno si te gustó la receta como siempre mi recomendación es que la hagas en casa una vez que la hagas compárteme tus comentarios sobre la misma esto lo puedes hacer a través de mi cuenta de instagram pedro hoy cocino para ti o acá abajo en la sección de comentarios de youtube soy pedro hoy cocino para ti y hasta la próxima y